Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Dioscord, bienvenidos a una pequeño unboxing, ¿de acuerdo? Es un vídeo improvisado. Traemos el polímetro, ¿de acuerdo? También conocido como tester de la marca Unity el UT136B Plus, ¿de acuerdo? Podemos verlo aquí marcado dentro de la familia Se trata de un tester autorrango bastante económico, cierto es que por prestaciones no es el más económico del mercado. Hay otras marcas que podemos encontrar tester de iguales características técnicas, pero digamos que bueno, yo ya tengo varios productos de la marca Unity y bueno pues vamos a seguir trabajando con la misma marca Aquí vemos un poco las características técnicas con respecto a las prestaciones que tiene. Recordemos que nuestro es el B Plus Vemos que en casi todos los parámetros es muy parecido. La diferencia del C Plus es que nos viene sensor de temperatura y en el otro de este caso nos viene el NCV Por lo demás todas las demás prestaciones son casi primas hermanas. Así que vamos vamos a abrir el paquete Vamos a abrir el paquete Vamos a abrir el paquete un 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 manual en inglés perfectamente por los dos lados bastante bien aquí tenemos el tester que vamos a reconocerlo es bastante grande atentos al tamaño de mi mano y eso que yo me considero una mano generosa es decir como vemos es un tester ruborizado toda la funda roja esta es una funda de protección anti impactos de acuerdo de esta manera lo podemos extraer aquí vemos la parte de apoyo es necesario extraerla para hacer el cambio de pilas o baterías aunque nos viene ya con alimentación así que vamos a colocarla vale que sobre todo este tipo de productos lo que hace es protegerlo de impactos o de cualquier golpe aquí vemos las borneras bastante estándar dentro de la marca un cable muy flexible de acuerdo de muy buena calidad y bueno pues podemos ver un poco las características que marca en vez de 9900 cuentas nos da unas 4000 cuentas tenemos la opción de voltio alterna voltio continua milivoltios tanto alterna como continua tenemos resistencia continuidad y puente de paso curiosamente pues tenemos aquí el tema de condensadores o capacitores midor de frecuencia el hfn no tengo ni idea que es nunca lo he utilizado pico amperios micro amperios amperios y el formato ncv que es lo que no sé qué diferencia tiene pues a ver yo no soy ingeniero electrónico yo básicamente hago lo que me interesa es resistencia a continuidad tenemos apretado 2 segundos y debería encenderse la pantalla muy buena retroiluminación por cierto se ve muy bien en cámara vamos a reconocer que es un plus que a mi personalmente me da mucha atención continuidad a ver los tiempos de respuesta un poco lento vale ahora ya la cosa va bastante más fina vale se hace en contacto con las puntas parece que le cuesta no sé si deben de tener alguna grasilla ahora lo hace presente deben de tener algún lubricante para evitar la oxidación acelerada al estar guardados vale perfecto porque yo por ejemplo tengo la pinza emperimétrica universal también de unity que está muy bien pero pero es muy lenta haciendo continuidad entonces para mediciones sencillas este dispositivo que si es bastante más voluminoso pero bueno vamos a reconocerlo que para eso con su peana y demás creo que para un pequeño taller pues para hacer reparaciones eléctricas muy sencillas tema de revisar cableado conexiones etcétera me parece un producto bastante más que interesante pantalla grande y generosa cables largos vamos a decir que bastante bien cierto es que me hubiera molado tener el modelo con sensor de temperatura de acuerdo ya que es una cosa que normalmente no suelo hacer pero vuelvo a repetirlo nunca lo he comprado nunca lo he buscado porque nunca lo he necesitado es decir en el momento en el que lo necesite no sé si optar por un modelo como este que tenga sensor de temperatura o por algún modelo un poquito más avanzado que ya me dio alguna prestación pero bueno como digo este lo compré básicamente porque necesitaba algo bueno bonito barato y súper sencillo de acuerdo y en este caso este modelo cumple perfectamente con una retroiluminación súper generosa para que se vea bien en cámara así que poco más puedo decir nos vemos en el próximo vídeo odios y y y y